Ana Gabriel, que trató mal a una fan. Eso dicen. A ver, cuéntame la historia. No, pues que estaba una señorita ahí parada en el show de Ana Gabriel. Y Ana Gabriel le dijo, a ver, mija, siéntese, siéntese, que le está tapando a los de atrás. Y entonces se indignaron todas las personas. Bueno, más bien los que no fueron al concierto se indignaron, porque en el concierto aplaudieron. Porque sí, como que estaba tapando. Es que hay conciertos en los que, ¿para qué te paras? Pues si está cantando una balada, te paras cuando la Trevi está cantando Abrance Perras o algo así. Con Gloria Trevi casi nunca se sienta la gente. Nunca te sientas, pero ya sabes que no te vas a ir a sentar. Pero con Ana Gabriel, como que las baladas, pues ni modo que te pares a bailarlas. O las rancheras. O las rancheras. Pues no, no tiene lógica. Entonces eso fue lo que dijo Anita Gabriel. Además, la persona que se levanta va a ver igual sentada o parada. Sí, también es una falta de respeto para los que están atrás. Sí, pero fíjate qué curioso cómo cada quien maneja el escenario como le da la gana. Porque, por ejemplo, María José les dice, advierten la primera canción. Aquí, si se paran, si esto, ustedes aguanten. ¿Por qué? Pues sí, porque como a ella no le están tapando. Pero a Ana Gabriel la atundieron. Porque aparte, mi Ana Gabriel tiene muy feos modos. Ajá, pues sí, no te digo que evangeliza en el concierto cuando habló de los partidos políticos y de que por quién iba a votar y no sé qué. A ver, porque si yo fuera la señora esa que se paró, yo no volvería a un concierto de Ana Gabriel. Ah, no, claro que no. Yo le diría, hinche vieja, ¿a mí para qué me ande regañando? Oye, no, pues ni que estuviéramos en la escuela Montessori, ¿para qué me ande regañando esta señora? Pero Ana Gabriel es así como que... Es muy mandona, es muy mandona. Yo la he visto en sus en vivos y tiene feos modos. A veces le hacen preguntas que no le gustan. O, por ejemplo, muchas veces le piden canciones y se enoja. No estoy aquí para cantar. Estoy aquí para hablar. ¿Para qué? Ah, pues en el Instagram Live. Ah, en el Instagram. Ajá. Y entonces, a mí los modos de Anita no me encantan. O sea, Ana es bastante ruda. Yo digo, esa señora seguramente... Yo vi las imágenes y estaba en el piso. Es decir, ha de haber pagado unos cinco mil pesos para que te regañen. Para salir regañado del concierto que fuiste a ver. Sí, es que es al otro lado la moneda. Ajá. Pero cuando estás ahí y se paran, sí te da coraje, la verdad. Sí, a ti te pasó. Yo les tengo que contar esto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando fuimos a ver a Ana Bárbara, ¿no? Ah, sí. Estábamos, háganme cuenta que estábamos como en cuarta fila. Y el de la tercera fila había un chavo que se paró desde la primera canción y no se sentó todo el show. Y Chuy estaba muy atacado. Si hay que decirlo. ¿Te acuerdas? No, pero yo... Pero estaba Chuy así de, es que no puede ser, es que no puede ser. Y eso era todo el concierto. Ay, no es cierto. No exageres. Le iba a decir, pero ¿sabes por qué no le dije? Porque Ana Bárbara lo vio y le dijo, esa es la actitud bandida. Pues, ¿qué haces? Pues, yo le dio permiso. Ella le dio alas. Ella le dijo. Ana Bárbara. Y le reclama y viene y me reclamó a Ana Bárbara. Por eso te digo. Y aparte en Estados Unidos hay que tener cuenta, porque ahí sí los guardias y te andan sacando. Pero eso que dices tú no es cierto. No inventes. Sí, sí. Yo lo recuerdo así con estos ojazos que tengo y estos oídos. Así te escuchaba. Pero aparte, ¿sabes que no me iba a hacer caso el chavo? Porque era. Tenía problemas. Tenía problemas auditivos. También por eso dije, ay, bueno, ok. Está bien. Sí, tenía problemas auditivos. Y pues, él se sentía Ana Bárbara ese día. Sí, porque andaba vestido como Ana Bárbara, con su sombrerito y toda la cosa. Y aparte avalado por Ana Bárbara. Pues, ¿qué haces? Tan no dejaba ver que en la siguiente fila de atrás estaba la familia política de Ana Bárbara. Ajá. Y cuando el esposo de Ana va y se sienta detrás de nosotros con su hijo, con este Jerónimo. Ajá. Le cambia el lugar a su papá. ¿Por qué? Porque el papá no veía. O sea, el suegro de Ana Bárbara no veía. Es que en ese concierto veíamos pura gente decente. Sí. El suegro de Ana Bárbara no veía el concierto. Ajá. Yo creo que el esposo dijo, ay, yo la veo todo el tiempo, cámbiame el lugar y ahí no le importaba no ver a Ana Bárbara. Pero tampoco fue grosero con el chavo que... Nadie fue grosero con el chavo. Nadie dijo que se sentara. Porque la misma Ana Bárbara no... Hubiera estado Ana Gabriel y lo agarra sin tarazos. Imagíname así desde el... Ya es que Ana Gabriel usa el micrófono de esto. Ajá. Con este cable. ¡Órale! ¡Síntese, síntese, cani! ¡Síntese, ándale!